La propuesta que tiene el Partido Socialista Obrero Español, el equipo de gobierno de las ordenanzas para el próximo año 2016. La propuesta que hace el equipo de gobierno es la congelación de tasas e impuestos municipales. Estamos inmersos en un plan de saneamiento, en un plan económico-financiero que fue aprobado hace unos años y que está todavía vigente, en el cual ese plan económico-financiero nos decía que había que incrementar el IPC mínimo en los años en los que estuviera vigente dicho plan. El IPC ha salido negativo y, por lo tanto, no tiene lugar ninguna subida para el próximo año. Bueno, sí hay dos cuestiones que se van a modificar en la ordenanza. Por un lado, en lo que es el impuesto de bienes inmuebles de aquellos bienes que vienen a suponer un 10% del padrón de nuestro IBI. El padrón de nuestro IBI está en torno a los 44.000 recibos, un 10% de aquellos que están en valores que no son viviendas ni familiares, pisos, casas y demás, en aquellos valores que suponen valores superiores, los valores más altos, ahí sí se va a incrementar un… vendrá a suponer un 10%. Pero ya les digo, tanto vehículos como viviendas lo que se va a hacer es congelarlas, aunque lo que se ha hecho son bajar los tipos. ¿Por qué? Porque saben que este año debería de subir el valor catastral de la vivienda por la ley catastral, por la revisión catastral del Gobierno de España, sube un 10% y lo que se ha hecho es que para no grabar, para no subir el 10% de los recibos de IBI, lo que se ha hecho es bajar el tipo, los tipos que cobra el ayuntamiento. Por lo tanto, aunque sí sube el valor catastral, lo que se ha hecho es una rebaja de los tipos para que el incremento del recibo no se note. Por lo tanto, el IBI debe de… que vamos a pagar en el año 2016 de los recibos de nuestras casas, aquellos que estamos empadronados en Linares y que tenemos viviendas en Linares, va a ser el mismo. Y hay otra bonificación que se… que vamos… que se ha metido en la ordenanza en cuanto al cementerio. En el cementerio de San José, donde están los nichos más antiguos del cementerio, se va a hacer una bonificación del 40% en los nichos para concesiones a 75 años y también una bonificación del 50% de aquellos panteones que, transcurrido más de 100 años de la concesión de estos, ha revertido al ayuntamiento. Por esto, lo que pretendemos es que se vuelvan a utilizar estos bienes y eso no haga que en el futuro el cementerio de San José, como ya le digo el más antiguo, se deteriore. Eso es básicamente la propuesta que va a hacer el equipo de gobierno para el pleno, que será el próximo viernes a las nueve y media. Dentro de lo que esos 44.000 recibos que tenemos de IBI, no todos los usos son los mismos. Por ejemplo, está el uso de vivienda habitual, que ahí está en más del 90% de los recibos y el resto son aquellos que llaman diferenciados. ¿Dónde están? Los centros comerciales, donde están en naves, todo eso, que además, por regla general, son valores mucho más altos. Esos son los que sí van a tener una subida. Pero en los casos de las viviendas habituales se va a congelar. ¿La subida es del 10%? Sí, en torno al 10%. ¿Para la naves, el comercio? ¿Para ese 10% de los participantes de la universidad? Administraciones, también. ¿O sea, que lo han pasado en la de los comercios? ¿Se puede decir? No, no, no. Estamos hablando de valores muy altos. ¿Vale? Un local comercial, un local comercial apenas lo va a... ¿Quién va a sentir más esto? Pues, por ejemplo, un centro comercial que paga alrededor de unos 170.000 euros de IBI. Ese sí lo va a sentir. Aunque no creo que por una subida así vaya a cerrar. O la propia administración, otras administraciones, ¿no? Dentro de los 10 recibos más altos de IBI, cuatro son... dos son grandes superficies y cuatro son otras administraciones.